Caminé hacia aquí Para verte Mientras caminaba entendí Que volaba Porque tú me atraías Y pensé mil veces ¿Qué hacer una vez aquí? Pero nada me preparó Para lo que sentí Hueles a amor Hueles a paz Hueles a pasión Hueles a luz Y a grandeza Hueles a ternura Hueles a amor Hueles a paz Hueles a pasión Hueles a luz Y a grandeza Hueles a ternura Entonces vi A qué rubines callar Y a estar muy quietos Mientras tú Me oías decir Que eres excelso Eres excelso Eres eterno Eres tan poderoso Eres tan fiel Eres mi Padre Eres incamparable Eres excelso Eres eterno Eres tan poderoso Eres tan poderoso Eres tan fiel Eres mi Padre Eres incomparable Eres tan poderoso Y a grandeza Y a grandeza Y mi corazón se mira delante de ti, oh Dios Incomparable Incomparable Eres exenso, eres eterno, eres tan poderoso Eres tan fiel, eres mi padre, Incomparable Eres exenso, eres eterno, eres tan poderoso Eres tan fiel, eres mi padre, Incomparable 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 Incomparable